Segundo Congreso Nacional de Extensión Universitaria Un espacio para compartir, reflexionar, debatir y divulgar el quehacer universitario sobre programas y proyectos extensionistas, innovaciones, emprendimientos, formación y actualización, articulación de las funciones sustantivas, interculturalidad, buenas prácticas, entre otros, en el contexto de la pandemia del COVID-19. 12 y 13 de octubre en Aunang Managua La universidad, el Estado, la empresa y la sociedad, unidos por más victorias. CNU, Consejo Nacional de Universidades